1.000 millones de dólares, el dinero que se ha movido ilegalmente simplemente en sobornos en los últimos años. Dice que han utilizado el sistema bancario estadounidense para distribuir sobornos, para guardar dinero y para depositar fondos motivo por el que la fiscalía va a dar datos sobre todas las denuncias para una serie de procesos individuales y a colectivos en los que nosotros vamos a pedir la culpabilidad. Entre ellos está un ciudadano estadounidense que ha sido el secretario general de la CONCAF, de la Confederación de Fútbol, y que ha participado también en el comité ejecutivo de la FIFA. Estos individuos han reconocido haber manejado 55 millones de dólares a lo largo de los años en actividades ilegales. Hemos llevado adelante investigaciones en la sede de la CONCAF en Miami esta mañana y es necesario que la gente que trabaja allí sepa que nosotros estamos a su lado. Esta investigación es una empresa muy amplia que investiga una organización concertada para promover el fútbol internacionalmente, pero que han corrompido esa función. Todo el proceso interno está corrompido y algunas personalidades que han sido detenidas hoy han jugado un papel importante en estas organizaciones. Por ejemplo, el señor Jeffrey Webb, que estaba en el comité ejecutivo de la FIFA, es miembro del comité ejecutivo de la FIFA y también de la CONCAF, y está en la Unión Europea, en el fútbol y en otras federaciones que forman parte de la FIFA. Jeffrey Webb ha utilizado su papel de confianza dentro de la organización, sus deberes para pedir sobornos, para pedir dinero a sociedades de marketing deportivo que tenían necesidad de su apoyo para tener contratos. Lo que ha hecho el señor Webb representa muy claramente los hechos que nosotros reprochamos a todos estos acusados. Gracias. 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 Gracias.